420 euros de jubilación Pa' mi yerno, pa' mi hija, pa' mi nieto y yo Y pa' cormo cada vez que pongo las noticias Los políticos de España siguen sin temor Mangando, mangando, mangando Nosotros jodidos mientras que estos tíos se siguen forrando Mangando, mangando, mangando Con la cara y sin miedo que aquí ya sabemos que nada es pa' tanto Y si tiran de la manta y aparece alguna infanta La justicia se apalanca y todo el mundo se tanga Y no pasa nada Y no pasa nada Y si dicen otro día que Jordi Puyo tenía Una fortuna metía en Andorra Todavía no pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada Ellos con dinerito y yo gordito Y tú gordito, todo gordito Y eso te toca Porque a mí me toca Ellos con dinerito y yo gordito Y tú gordito, todo gordito Y eso te toca Porque a mí me toca ¿Dónde están los brotes verdes, Mariano, ya? Porque cuando los encuentre me hago una ensalada Qué ironía de la vida, yo pasando hambre Y tú digas que la cosa está fenomenal Mangando 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 Nosotros jodidos mientras que estos tíos se siguen forrando Mangando 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 Con la cara y sin miedo que aquí ya sabemos que nada es pa' tanto Ellos con dinerito y yo gordito Y tú gordito, todo gordito Y eso te toca Porque a mí me toca Ellos con dinerito y yo gordito Y tú gordito, todo gordito Y eso te toca Porque a mí me toca ¡Suscríbete al canal!